Comenzamos con las informaciones. La necesidad de hacer uso de todas las tecnologías de que dispone el país para el mantenimiento y reparación de las vías, a fin de detener su deterioro, fue uno de los puntos esenciales evaluados recientemente por el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez al programa de viales que se ejecuta en el país. Al respecto, se constató que si bien al concluir 2018, más de 9.800 kilómetros de vías de interés nacional recibieron mantenimiento, tales cifras no satisfacen las necesidades. De ahí que se vuelve necesario buscar soluciones que permitan rescatar un mayor número de vías, según reseña el sitio de la presidencia. En tal sentido, el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez exhortó una vez más a aprovechar al máximo los recursos para mejorar las infraestructuras viales, cuyo estado dista mucho del idóneo. Por su parte, Raúl Díaz-Guadarrama, director del Centro Nacional de Vialidad, explicó que para detener el deterioro vial, corresponde a las entidades constructoras de los territorios ejecutar con sistematicidad actividades imprescindibles, como el restablecimiento de cunetas, el recrecimiento de paseos y la limpieza de alcantarillas. Destacó que al cierre del pasado año se concluyeron importantes objetos de obras, como el puente sobre el río Toa, en el municipio guantanamero de Baracoa, y se reconstruyó el puente sobre el río Sasa, en la provincia de Santispiritus, fuertemente dañado por las intensas lluvias ocasionadas en el territorio por la tormenta tropical Alberto.